Salen pues compadre Aquí vamos a seguir con música para todos ustedes Para todos los amigos que andan ahí Al cien por allá, saludando a la familia Casca A la familia Hernández, a la familia Gil Y a la familia Villegas por allá Que andan al cien por allá compadre, recuerden que Aquí estamos en vivo y a todo color Para todos ustedes desde California Hay para toda la gente de Santos Reyes Y la sala, así que vámonos con este tema Dice, esta manera primo, dice Vamos a bailar chiquitita Eso Y arriba es esa carta blanca primo A yo, mi pasuña no Y tú no cuñe que sí Y un dato na que yo sí Y un dato na que yo sí A yo, mi pasuña no Y tú no cuñe que sí Y un dato na que yo sí Y un dato na que yo sí ¿Qué sabe tú? Y un dato na que yo sí Y claro chiquitita Te quita yo sí Y chiquitita Te quita yo sí ¡Ay, chiquitita! Y recuerda que amor con amor se paga, venga ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.